Mucha atención porque ante el Tribunal Superior Distrital Judicial en Bogotá, la defensa de Sesuís Pausís Hernández, Susantrís, interpuso una acción de habeas corpus por una presunta prolongación ilícita de la privación de su libertad. Mientras tanto, sigue la incertidumbre en las inmediaciones de la cárcel La Picota. Francisco, buenas noches, adelante. ¡El pueblo sigue aquí, alzando las banderas del perro Antonio Marín! ¡Santrís, Santrís, el pueblo sigue aquí! Hola, buenas noches. Nosotros continuamos aquí en la cárcel La Picota, donde a esta hora muchas personas se reúnen para esperar la libertad de Jesús Santrís. Vamos a hablar con uno de los miembros de la defensa. Buenas noches, su nombre, por favor. Muy buenas noches, Gustavo Gallardo, abogado defensor de Jesús Santrís. ¿Qué les han dicho hasta el momento? Bueno, estamos aquí al sol y ahorita en la noche al agua, esperando efectivamente la materialización de la libertad de Jesús Santrís, toda vez que depende única y exclusivamente de trámites administrativos que está realizando la dirección. Y de aquí no nos moveremos hasta lograr y llevarnos a Santrís en libertad y que le dé su mensaje al país de paz, de reconciliación y su mensaje de libertad. Muchísimas gracias. Pues es que desde ayer todas estas personas están esperando porque Jesús Santrís salga por esta puerta y se dirija al pueblo luego de que una decisión le otorgará la libertad. Nosotros durante todo el día y parte de ayer hemos estado muy pendientes de esta información donde hoy se concentran los ojos y la mirada del país. Ya casi se completan 30 horas desde que se ordenara la libertad para el ex jefe guerrillero Jesús Santrís. Nos hemos visto en la obligación de interponer un habeas corpus por violación de la libertad. Sin embargo, al no encontrar la defensa ninguna razón para que Santrís continúe tras las rejas de la cárcel La Picota, interpuso un recurso jurídico conocido como habeas corpus. Dicha privación de la libertad se prolonga en el tiempo por fuera de los términos legales al no definirse su situación o legalizar la captura como se puede hablar en materia de derecho penal dentro de las 36 horas ante un juez de control de garantías. A este elemento contemplado en la jurisprudencia colombiana pueden apelar quienes consideren una privación ilegal de su libertad. La ley exige una respuesta en un plazo máximo de 36 horas. Pues aquí lleno de expectativas con los compañeros, amigos, familiares, los integrantes del comité de campaña por la libertad de Jesús Santrís. Estamos aquí presentes esperando que se cumpla. A las afueras de la cárcel La Picota se reunieron simpatizantes de Jesús Santrís. Pero mientras esto ocurría frente a la JEP, ciudadanos se reunieron a protestar manifestando su desacuerdo con la liberación de Santrís, quien permanece detenido desde abril de 2018. Pero la tormenta política continuó hoy en el país con la renuncia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, la primera baja ministerial del gobierno Duque en estos ocho meses de mandato. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, renunció a su cargo. Aseguró que su salida no está relacionada con la decisión de la JEP sobre la extradición de Santrís, sino que su renuncia había sido acordada con el presidente semanas antes. Me separo de mis funciones como ministra para dar paso a una nueva etapa del Ministerio de Justicia en la que se consoliden los proyectos que nosotros ya hemos diseñado y gestionado en sus inicios. Desde la capital antioqueña, el presidente Iván Duque anunció que la nueva ministra será la magistra de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello. Tendrá la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las reformas que se requieran para la modernización del aparato judicial. También le hemos encomendado la tarea de sacar adelante la implementación de la política de ruta futuro. Esta es la primera baja en el gabinete ministerial del gobierno actual. Las reacciones no se han hecho esperar en las redes sociales. No comparto la euforia de muchos por la renuncia del fiscal en la minjusticia Gloria Borrero. Conocedores de la sed de venganza de Uribe saben lo que se viene encima. Ya puso a Margarita Cabello y debe estar buscando una fiscal que persiga la oposición con saña los próximos cuatro años. Margarita Cabello conoce muy bien el sistema de administración de justicia y tiene carácter. Aunque se enfrenta a desafíos formidables y tendrá que lidiar con posturas antirreformistas de muchos de sus antiguos colegas, hará un buen trabajo como ministra de justicia. Bienvenida. Designación como ministra de justicia de Margarita Cabello es sin duda un acierto del presidente Iván Duque porque se trata de una profesional con carácter y amplio conocimiento de la administración de justicia. Muchos éxitos.